Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a traer el famoso vídeo de respuesta de Cracker, ¿qué cámaras utilizas? Lo preguntáis mucha gente y a muchos de vosotros os ha respondido. Lo que pasa es que llega un momento que no os puedo responder a todo, y ya sois demasiados que repetir la pregunta. Entonces prefiero hacer un vídeo para pasar este enlace. Si lo ha recibido, ya lo tienes, la información. El caso es que quizás por la sección de Japón, mucha gente le llamaba la atención que el fondo mientras iba caminando por una calle se viese tan nítido y tal, pero es más el efecto que hacen muchas veces las calles de Japón por el tema de la cantidad de cables y todas esas cosas que se ven, ¿no? Que en realidad, bueno, de letreros y todo eso, que en realidad lo que es la calidad de la cámara en sí, ¿vale? Aún así os voy a comentar un poquito, ¿vale? Porque es que no hay una cámara mágica que haga todo eso. O sea, también hay un trabajo de postproducción a la hora de editar los vídeos para que no pierdan la calidad. Muchos trucos para que se vea bien. Pero bueno, al margen de eso, sí os voy a decir las cámaras que utilizo. Y bueno, para empezar, que menos que con la veterana. Aquí, mi amiga, la Samsung. Samsung HMX 220. Es una cámara que me compré en 2010, gracias a una recomendación que me hizo de display, porque esta cámara costaba unos 275 euros, casi 300, y la tenían de oferta navideña a los 200 raspados. Entonces nos pillamos una cada uno, él empezó a grabar los gameplays famosos esos que... pues con esa cámara al principio, y yo hasta prácticamente hace poco grababa todo lo que sea, cosas en detalle y tal, he llegado a grabar cosas muy bonitas con esta cámara. Con ella, el problema, bueno, que a ver, no es una cámara perfecta, ¿vale? O sea, el material fotográfico bueno es caro, ¿vale? Entonces es una cámara mediocre, así como quien dice, ¿vale? Graba en HD, pero tiene mucho ruido de imagen, tiene determinados sonidos que cuando están en silencio suenan zumbidito, que no había manera de quitarlo, ni con actualizaciones de firmware. Y bueno, es esta cámara que veis aquí, ¿vale? Es una handycam básica, ¿vale? Está cómoda, ¿vale? Para agarrarla así, poner, fuf, y ponerse a grabar, ¿vale? Está bastante bien. Sirve para hacer el tema de zooms y esas cosas, pero tiene un fallo, ¿vale? Como muchas handycam, tiene la bisagra de la pantalla. El problema de la bisagra de la pantalla es que con el uso y, bueno, algún golpecito que otro, pues se va dañando, ¿vale? Entonces, esto yo me di cuenta que llegó un momento que la imagen no se veía bien y era precisamente por la faja, ¿vale? La faja... Os le estoy poniendo esta imagen con microscopio electrónico, ¿vale? Pero esas pistas que veis son nada como cabellos humanos. Algunos los habréis visto en otros vídeos, pero bueno, o sea, hice la reparación que me costó ocho horas hacerla, pero al final la realicé. El problema es que me duró medio mes, entonces decidí cambiar directamente la faja entera de lo que es la bisagra por, bueno, un trabajo de chinos que es soldar, sustituirlo todo cablecito por cablecito. ¿Me sirve? Sí. ¿Funciona? Más o menos bien. El problema es que si me voy a una zona remota, después de haberme gastado bastante y tal, en llegar al lugar en concreto que os quiero grabar, si esto me deja vendido, no me vale. Entonces, de ahí que muchas veces os recalqué que el material fotográfico, cuando se joroba, toca comprarlo y no es barato. Pero bueno, al margen de eso, antes de empezar a hacer la sección de Japón, no tenía ninguna cámara con la que hiciese realmente videoblogs, porque grabar así con esto, aunque no lo creáis, es bastante incómodo, ¿vale? Y luego aparte, los focos, o sea, la distancia focal y esto, esta cámara no sirve para eso. ¿Qué opté? Pues por gastarme bastante más dinero y comprarme la famosa GoPro Hero 3 Plus Black Edition, o Hero 3 Plus Black Edition, que es prácticamente la que en 2014 era el top de las cámaras de GoPro. Y bueno, es una cámara que me gustó bastante, incluso más que las nuevas, ahora os comentaré por qué. Lo primero, es una cámara pequeña, autónoma, cosa que no me daba la otra. La otra no tiene tanta autonomía como esta. Y bueno, es una cámara que, mira, os lo enseño por aquí, ¿vale? Graba en bastantes resoluciones, ¿vale? Puedo grabar incluso en 4K, lo que pasa es que, a ver, para grabaros un video en 4K y que tenga, como veis ahí, 15 fotogramas por segundo, pues como que no os gustaría mucho, ¿verdad? El caso, pues por eso mismo yo decido grabar en 720p por lo general, en 1080p algunas veces, sí. Lo que pasa es que, claro, como tengo que tirar de la memoria, y muchas veces, pues no interesa llenarse la memoria con un video a, yo qué sé, 120 frames por segundo, 720p o 100 creo que eran, ¿no? ¿100, 100, 100? Sí, 100, no. En 1080, 60, pero bueno, o sea, no interesa mucho porque ocupan bastante los videos y más si el video es largo, pero bueno, en algunos casos sí se puede y aparte por aquel entonces no había renovado el PC, me era imposible editar eso y bueno, pues más o menos se va tirando con la cosa. ¿Preguntaréis alguno? Dicen, esto lo metí ahora, ¿no? Porque yo la GoPro en las tendas no tiene este aspecto. Exactamente, tienen la típica funda, ¿vale? La funda esta de, ya sabéis, resistente a golpes, a agua y tal. El problema es que, claro, si yo usase eso, a mí no me escucharíais porque la GoPro es bueno. Tiene varios micrófonos. Tiene aquí un orificio para uno, ¿vale? Tiene aquí un orificio para otro, ¿vale? Con lo cual, lo bueno, y además están orientados para ti, con lo cual, si estás grabando así, se te oye. Pero el problema es que si le pones la funda resistente al agua, no se oye nada. Y si le pones incluso la... ¿Cómo se llama? La carcasa esqueletón, que es una carcasa igual, pero lo único que por aquí, dos agujeritos para que, digamos, capte el sonido mejor, aún así no es suficiente. De hecho, los vídeos esos que grabo en templo que empiezo a hablar así, bajito, susurrando, si se oye tan bien es por esto, ¿vale? Porque no utilizo esa funda. Claro, también hay que cogerlo con pinzas. Yo luego también le meto mucha masterización al sonido y igualizado para que se oiga más o menos a unos niveles audibles. Si no, sería difícil con otras tomas que estoy en exteriores, hay más ruido, hablo más alto, lo que sea. Al margen de eso, también... Bueno, esto se puede quitar, ¿vale? Esto lo he puesto prácticamente para que él pueda ponerla en trípodes y el monopié y todas esas cosas, ¿vale? Si la sacamos de ahí, ¿vale? La cámara, como veis, es una cámara muy, muy, muy compacta, muy chiquitita, ¿vale? Y os preguntaréis también, yo la GoPro que veo normalmente no tiene esto. Perfectamente, bien. Es que esto es un cubre lente Stelsing que se lo compré precisamente para que si se cae en plano la lente se proteja, ¿vale? Y no se jorobé el cristal externo y no la lente que es lo que cuesta pasta porque ya tocaría comprar otra cámara. Reemplazar esto sería muy difícil. De hecho, nunca he visto recambios. Al margen de eso, la elegí precisamente para eso porque sabía que iba a grabar muchos vídeos que se me viese a mí y claro, esa es otra cosa que hay mucho... Alguno que otro he visto por ahí preguntando Joder, cracker, lleva vídeos largos y no se te cansa el brazo. Bien, aunque no lo queráis, yo grabo así. O sea, pero con esta distancia. Lo bueno que tiene la GoPro Hero 3, o sea, la Hero 3 Plus, ¿vale? Es que tiene lo del Super White, ¿vale? Que es la, digamos, la lente ya es de gran angular pero, digamos, pilla un campo de visión más amplio y es decir, que aunque te grabes así es como si estuvieses grabando así, ¿vale? Con lo cual es bastante más cómodo que tener que estirando la cámara, el brazo y sería más incómodo. Bueno, el caso es ese. Autonomía, ligera, pesa nada más que unos gramos. O sea, no pesa nada, ¿vale? Y sobre todo las baterías me salieron bastante baratas con lo cual compré tres baterías más y de ahí, pues, que yo pueda tener por ahí autonomía y tal, ¿vale? ¿Me sirve para todo? No, no es perfecta. ¿Por qué la prefiero frente a a versiones nuevas de GoPro? Por ejemplo, la GoPro 4 que ahora está. La GoPro 4 para mí tiene un fallo y es que tiene la pantalla LCD. O sea, sí, la ves, ves lo que está grabando, todo lo que quieras, pero consume mucha más batería por mucho que digan que está mejorada y tal. Pero esta tiene una autonomía que es la hostia porque es un botón, ¡pum! Empiezas a grabar, solo te dice aquí más o menos los minutos que llevas grabados y ya. Y tú ya confías en la cámara de que ya te ha grabado todo y bien. Otra ventaja que tiene la Aero 3 Plus frente a las anteriores que por eso la compré este modelo pese a ser mucho más caro porque la compré en 2014 y ¡guau! Estaba a un precio de salida de 450 euros. Aún así, yo no soy tonto y la busqué, la busqué, la busqué y me salió por 100 euros menos. 345 me salió. Con lo cual está bastante bien por aquel entonces. A día de hoy, obviamente, es más barata. Pero la Aero 3 Plus, o sea, me refiero a los anteriores modelos, no tenían un aspecto que me gustaba mucho que automáticamente detecta los campos de luz, por decirlo así, por llamarlo de una manera para que lo entendáis. Y hace que yo en sitios oscuros se me vea un poquito mejor. A ver, en completa oscuridad no tiene visión nocturna, ¿vale? Pero sí se me ve un poquito mejor cuando grabo de noche, por ejemplo. Aunque tiene también ruido de imagen. Es el problema que tiene. Pero bueno, la elegí y a día de hoy sigo bastante contento hasta que si algún día deja de funcionar o lo que sea, veremos a ver. ¿Qué pasó con la anterior cámara, ¿vale? De la Samsung que os he enseñado antes. Que llegó un momento que al no funcionarme tenía que comprar algo porque yo con esto, os digo, o sea, con la GoPro puedo grabarme. Pero esto para grabar panorámicas es una mierda. O esto cuando quiero hacer algo en detalle es una mierda. O sea, yo con esto no puedo grabar unboxing ni nada. Por eso os digo que no existe la cámara perfecta y hay cosas que no se pueden hacer con esta cámara y que yo no me llevaría, por ejemplo, para un viaje que alguno que otros he visto recomendando de ¡Ay, si te vas de viaje llévate la GoPro! No. Realmente fastidia bastante. El ojo de pez está bien pues yo que sé si es un vídeo así muy de acción, deportivo y todo lo que sea o en mi caso porque me toca hacerlo o a mí ojalá no tuviese efecto de ojo de pez la GoPro y grabasen sin ningún tipo de... o sea, con la lente normal, ¿vale? Pero sí es cierto que la lente de gran angular le da... no es ojo de pez realmente, la lente de gran angular le da bastante amplitud al campo de visión y bueno, sirve para espacios amplios pero para paisajes creerme esto no lo compréis, ¿vale? porque no os va a servir y más si es una de estas no sabe ni lo que esté grabando o sea, yo muchas veces también me sirve sobre todo para el tema de cámaras ocultas, ¿vale? cuando me cuelo en un museo en una tienda que a lo mejor no se puede grabar yo esto lo puedo más o menos ocultar y tenerlo así e ir grabando con una cámara normal no lo podría hacer sería un canteo, ¿vale? Entonces ¿me sirve? Sí. ¿Es una cámara perfecta? No. Y ahora ya para acabar un poquito el vídeo, ¿vale? Es la que tengo ahora que es con la que grabo esos unboxing que gustan tanto que es como ¡Oh! ¡Qué porno! Esos planos en detalle de para adelante para atrás cambio de la distancia focal etc. y todo eso y bueno, algunos paisajes los grabó con la Canon Powershot G7X que es una cámara que en este caso fíjateos que la Samsung me la recomiendo de display por aquel entonces ahora pues esta aunque no lo creáis me la recomendó Wismichu porque bueno, le pregunté cámaras y claro, las cámaras una cámara buena a mí una cámara que me gustaría tener o sea para grabar sobre todo en tema de planos de paisajes de cosas en detalle y tal son cámaras que valen mil mil quinientos pavos para arriba ¿sabes? y eso es algo que yo personalmente no me puedo permitir entonces le dije bueno, algo más económico y fíjate, algo que me dijo mira, pues con lo que grabo y tal es bastante portátil y con la que estoy grabando este vídeo ahora mismo es la G7X es una cámara que también tiene su precio ¿vale? porque actualmente bueno, la última vez que miré más bien costaba 650 euros más o menos pero obviamente me puse a buscar me puse a buscar me puse a buscar y al final la conseguí nueva por 430 y para que lo que veáis o sea que yo muchas veces cuando os digo que lo del partner lo del patreon y todo eso no es porque quiera vivir de la sopa boba o sea es realmente porque muchas veces necesito material de este que yo personalmente si no hiciese los vídeos para vosotros no me compraría y la verdad es que ayuda bastante porque yo también pongo en mi bolsillo pero aún así no lo malgasto o sea me pongo a buscar me pongo a buscar y al final encuentro precios incluso como os he dicho antes de la GoPro que la encontré por 100 euros menos pues por esta 200 euros menos oye es un gran ahorro esta cámara está bastante bien sobre todo para hacer fotos y grabar vídeos el problema es que lo utilizan mucho los youtubers ¿vale? y voy a poneros un ejemplo a ver si lo puedo hacer con ambas cámaras si tenemos si tenemos y a ver vamos a coger hola ¿qué tal? bueno voy a ponerme a grabar primero a ver ahora estoy grabando o sea lo estáis viendo con la Canon ¿vale? y ahora lo estáis viendo con la GoPro como veis la GoPro va a captar mucha más parte de la habitación y más mierda que habrá en el suelo ¿vale? y esas cosas y esta pues más en detalle el problema es que si ahora mismo giro cambio y tal ya veis ¿no? se ha desenfocado ese es el problema muchos aunque no lo creéis esta cámara como lo dijeron ¿no? como me dijo Isma la han sacado para youtubers aunque no lo creéis porque si ahora por ejemplo que me seguís en la GoPro ¿vale? como veis esta cámara ¿vale? tiene pantalla LCD y entonces tú ves lo que estás grabando el problema es que para videoblogs no es tan versátil como pensáis ¿vale? pero para nada o sea de hecho si no es más lejos lo tenéis los vídeos de Rubius que se va a Argentina y tal utilizo una cámara creo que la misma que la mía o similar y muchas veces se desenfoca las imágenes son una mierda ¿vale? por decirlo así con respecto si lo hubiese hecho con una GoPro pero bueno es un poquito estoy liando con dos cámaras pero bueno es un poco así para que veáis ¿no? que no todas las cámaras sirven para todo ¿vale? vamos a colocar esto bien ok no todas las cámaras sirven para todo y o sea si queréis realmente una cámara para viaje yo optaría por una cámara de fotos buena que si eso grabe vídeo no una GoPro la putada de esta cámara que a diferencia de la GoPro que si le pude comprar baterías recargables que no son originales ¿vale? que valieron bastante baratas sin embargo en esta de hecho Wismichu lo intentó y una casi le explota dentro de la cámara y la putada es que las baterías oficiales de esta Canon valen la friolera de 70 pavos y la verdad es que estar solo con una de hecho porque no lo veis pero ahora mismo me está brillando el pilotito de que se gasta la batería porque esta cámara consume bastante y la verdad es que bueno poco a poco gente ya sabéis el material fotográfico para hacer los vídeos si quieren hacerse de calidad no es no es barato pero bueno ahora sí que sí me despido gente espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nada si tenéis alguna dudilla preguntármelo en los comentarios de abajo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima